Este día de placer tan dichoso Que tu santo se encuentre gustoso Y tranquilo ese fiel corazón Solamente un recuerdo ha quedado De la infancia que al fin ya pasó Celebremos este día tan dichoso Tu familia, tus parientes y yo El saludo que te traigo en este día Es la muestra de amistad que yo te doy Si dormiste no has estado todavía Ven que escuches para darte mi canción Solo vengo acompañado de mis cuates Que te brindan su amistad igual que yo Despeinados, violentos, los mariachis Piden algo para que entremos en calor Echale un buen vinito, una cervecita, whisky, lo que sea Por la cosa que brindemos Chinito, lo ponemos aquí, por favor Ahí, ahí, vamos a ponerle así el sombrero a nuestro amigo chino Para hacer las honras a nuestro amigo chino Venga, por favor, chinito, quédese ahí Póngase el sombrero, caballero Palmas para él, por favor ¿Qué les parece si hacemos unas zurras para nuestro amigo chino? Unas zurras que lleguen al cielo Para que las zurras del cielo Diosito manden más salud y vida a nuestro amigo chino Palmas, 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 palmas Cuéntalo Un, dos, un, dos, va A la vi, a la va, a la vi Chino, chino, ra, ra, ra Parece que nos hemos confundido, chino Nos hemos confundido de casa, chino Parece que no son la familia Parece que la familia no ha venido Solamente han venido tres, cuatro familiares Por allá no veo, no escucho nada Al fuego tampoco no escucho nada Parece que no quieren al amigo chino No, 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 hay que ser lo mejor A ver, palmas, 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 palmas Cuenta Un, dos, un, dos, va A la vi A la vi, a la vi, a la vi, a la vi A la vi, a la vi, a la vi, a la vi Chino, chino, ra, ra, ra Palmas fuerte por el chino, por favor Que se sienta bonito Ahí está Pesa, 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 ¿no? Sí pesa, ¿ves? Yo no quería ponerlo, ponerme, ponle, ponle Le pesa Y se puede lesionar el cuello Y hay que cuidar a nuestro papito Los hijos deben entender bien claro De que la mejor bendición que pueden tener en la vida Es amar a su padre Cuidarlo y llenarlo de amor Si tú amas a tu padre y le brindas todo tu cariño A todos los buenos gestos que tienes con él Dios te da el doble Te da mucho más Por eso yo sé que a tu familia que te ha enviado Este pequeño gesto de Italia Y a tu familia que está hoy día presente acá Que te aman Al demostrarte todos los buenos sentimientos que tienen por ti Diosito lo va a bendecir con mucho más Mucha más salud, mucha más prosperidad Entonces mi amigo chino ¿Cuántos años, chinito, cumpliendo? ¿68? Pero chino, yo te veo como de cuarenta y tantos ¿Te veo chibulo todavía? Sí ¡Ay, allá! Ha estado con la francesa Sí, Goku ha estado por allá Ha estado por Francia Italia ¡Italia! Ha estado por allá Auguri, Auguri Mira mi amigo chinito Auguri ¡Ay! ¿O sí también ha estado por ahí entonces? ¡Ah, qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Uy, quedó! ¡Maravita, por favor! Entonces vamos a seguir con este homenaje a mi amigo chino Por favor, en este día tan especial Esta canción que primero viene Es una canción que se la vamos a dedicar con todo el amor del mundo a mi amigo chino Porque ¿Cuántos hijitos, chinito, me dijiste? ¿Cuántos hijitos? ¿Cuántos hijitos? ¿Nietos? ¡Diez, diez, diez! ¡Tos hijos son la muerte! Entonces, para... Ustedes saben bien claro que decirle a nuestros padres ¡Viejita, viejito! No es un... No es una ofensa, no es un insulto Decirle viejita, viejita a nuestros... A nuestros padres Es hablarle con honor por todo lo bueno que han hecho por nosotros Sus consejos, sus jalones Sus... Sus regañadas Ha valido la pena Porque los hijos han formado bien Han formado buenos árboles Entonces vamos a dedicarle esta canción Para el viejito más lindo De nuestro chimbote y de nuestro Perú De amigo chino ¡Mariachis! Vamos a cantarle a nuestro querido viejo Díselo así Palmas fuertes para el chino Por favor, que se sienta Que Dios se bendiga, hermano mío Con mucha salud Que es el mejor regalo que puede traer en la vida Es un buen típico mi viejo Que anda solo ya esperando Que de la tristeza de tanto venir andando Yo lo miro desde lejos ¡Mariachis! 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 Pero somos tan distintos ¡Mariachis! 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 Ahora ya caminas lerdo Como perdonando el viento Yo soy tu sangre, mi viejo Soy tu silencio y tu tiempo Yo soy tu sangre, mi viejo Soy tu silencio y tu tiempo Todas cantan conmigo Yo soy tu sangre, mi viejo Soy tu silencio y tu tiempo Todas cantan Yo soy tu sangre, mi viejo Soy tu silencio y tu tiempo Palmas fuertes para el chino, por favor Para el papito más lindo que hay aquí Vamos a seguir con este homenaje maravilloso Amigo chino, veo que te quieren mucho Veo que te aman mucho Veo lágrimas de amor por ti Y eso es lo que tú has cultivado Esto es lo que tú has hecho Como buen agricultor Es lo que sembramos y lo que cosechamos Así que qué bueno Sabes bien claro que toda tu familia te ama y te adora Vamos a hacer otra canción más para mi amigo chino Pero yo veo una mamita ahí Es la esposa Ella, la novia La novia, la enamorada Ahí es la que les trajo de Francia Allá, se han ido por allá por Francia Esta canción Esta canción se la vamos a dedicar con mucho cariño Para mi amigo chino ¿Cómo se llama la mamita? Elba 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 Elvita, ¿es cierto? A ver usted, mi Elvita preciosa, me va No me voy a dejar mentir Es cierto que en la casa A ver la familia también que está presente Que lo conocen a esta hermosa pareja ¿Es cierto que en la casa El que tiene la última palabra es mi amigo chino? ¿Sí? ¿Es cierto, mi amiga Elba? No, que la última palabra del amigo chino es Sí, mi amor, lo que tú digas, mi amor ¿Es cierto? Muy bien, Chino Así tiene que ser el hombre Dejarse ir a ir por la mujer Porque la mujer es nuestra compañera de vida Y entonces vamos a sacarle la corona a mi amiga Elba Vamos a sacarle la corona a mi amiga Elba Y se le vamos a poner la corona a mi amigo chino Porque hoy día es el rey Mariachis Píselo así Cántalo así Esta es fama Pégate al estilo Y siga nuestra línea ¡Vamos, Chino! Con todo el amor del mundo por aquí Que Dios te cuide y te bendiga En esta parte, por favor, la familia tiene que apuñarme en los coros El coro lo hacen ustedes Chino Yo sé bien que estoy afuera Pero el día en que yo me muera Sé que tendrán que llorar el coro ¡Llorar y llorar! ¡Qué lindo! ¡Llorar y llorar! Dirás que no me quisiste Pero vas a estar muy triste Y así te me vas a quedar Con dinero y sin dinero ¡Llorar y llorar! ¡Llorar y llorar! ¡Palma para Chino, por favor! ¡Vamos, Chino! Me han cantado los coros Los coros están que se la llevan De todos los coros que hemos tenido en el curso del día Chino Hemos ido a cantar otras serenandas en toda la tarde para papás también Y este coro me gusta más porque este coro se escucha bien fuerte Y lo están haciendo lindo Y lo están haciendo lindo Podemos mejorarlo, podemos hacerlo mejor Hay que hacerlo mucho mejor Parece que han tomado maca Parece que la cerveza Van a estar tomando cerveza negra Porque están, parecen mozos Pueden hacerlo mejor Ah, son rancheros Con razón, pues Con mucha razón Entonces, el consejo que me dio mi amigo Chino Una piedra en el camino Pensé yo que mi destino Era rodar Y rodar el coro ¡Rodar y llorar! ¡Rodar y llorar! Después me dijo, Chinito ¿Qué te dijo? Que no hay que llegar primero, Chino Pero hay que saber llegar ¡Cino, Chino! Con dinero y sin dinero ¡Arriba! Hago siempre lo que quiero Y su palabra es la ley ¡Ay, no tengo trono ni reina! Ni nadie quien me comprenda Pero sigue siendo el rey Palma para Chino Me gusta, me gusta esta familia Me gusta porque son rancheros Y qué bueno, qué bueno Que me gusta la música ranchera Como de ser Eso es lo que ha inculcado a mi amigo Chino Entonces Y Martín, este si no fueran rancheros Sí, pues Que fueran chicheros Con mucho cariño por mi amigo Chino Que lo está disfrutando Espero lo esté pasando bien Esa canción Mira, yo justo Es que como No había mucho tiempo Claro, vamos a hacer algo más bonito No te preocupes Vamos a continuar con rancheras Pero rancheras, rancheras pues Esta canción con mucho cariño Ya que tengo buenos coristas Vamos Claro, por favor Ustedes van a cantar conmigo Esta canción Todas las canciones Ahí están mis cuates Mis manos Todos están acá Por supuesto No, es que no No estén Pero no está No lo Vamos a improvisar Lo va a hacer para quedar mal Mejor no Vamos cantándole canciones Rancheras, rancheras Del vero, vero, México Para nuestro amigo Chinito Díselo así Y las palmas guardaban a Chinona Se enciendan Yo sé que Chino Con estas canciones Cuántas veces Has tenido una cerveza ahí Que has tomado Por mi amiga Elba Porque la amo Yo no Chino Este amor apasionado Que anda todo alborotado Por volver Voy camino a la locura Y aunque todo me tortura Sé perder Nos buscamos hace tiempo Pero me llegó el momento De perder Tú tenías mucha razón Le hago caso al corazón Y tú sabes que sí Y yo me muero por volver Todos cantamos Y volver 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 ¡Qué lindo! A tus brazos otra vez Llegarías a donde estés Yo sé perder Yo sé perder Quiero volver Volver ¡Palma para Chino! ¡Chicas un grito! ¡Para Chino! ¡Qué lindo es! Así tiene que ser Abrace a su mujer Que la adora Su compañera de vida Nos buscamos hace tiempo Nos buscamos hace tiempo Pero me llegó el momento Chino De perder Tú tenías mucha razón Le hago caso al corazón Y te lo juro Que yo me muero por volver Y volver 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 A tus brazos otra vez ¡Qué lindo! Llegarías a donde estés Yo sé perder Yo sé perder Quiero volver 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 Y ahora No volveré Con mucho cariño Para nuestro amigo Chino ¡Maria Chimpama! ¡Maria Chimpama! Un aplauso para María Chimpama ¡Ah! Gracias Si te gusta Tienes oídos bondadosos Con nosotros Gracias de todo el corazón Tratamos de ¡Maria Chimpama! Sin hacer propaganda Para la rata Para que te vayan ¡Maria Chimpama! Chinito Con todo el corazón del mundo Brindo por tu salud Porque Dios Nuestro Señor Llene tu camino Con mucha El mejor regalo Que puedes tener en la vida Es tu salud Porque la salud de ustedes Ustedes que son los papitos De la casa Son el mejor tesoro Que puede tener la familia El tesoro más grato Que puede tener la familia Siempre va a ser papá y mamá Ellos ¿Sabes cuántas personas Han perdido Los familiares Han perdido papá y mamá Y si esta familia Tienen a los papitos presentes Es una familia bendecida ¡Las palmas fuertes Para ellos por favor! Salud Chinito Con todo el amor De la muerte del mundo Sigamos con rancheras Pero rancheras Rancheras Cuando lejos me encuentre de ti Cuando quieras que esté yo contigo No hallarás un recuerdo de mí Ni tendrás más amores conmigo Yo te juro que no volveré Aunque se haga pedazos la vida Si una vez con locura te amé Ya de mi alma estarás despedida Y no volveré Te lo juro por Dios que me mirá Te lo digo temblando de rabia No volveré No volveré Y no pararé Hasta ver que mi llanto ha formado Un arroyo de olvido ha negado Donde yo tu recuerdo Donde yo tu recuerdo haré Echale palmas para Chino por favor ¿Cuántas veces hemos tomado Chino Con una canción de estas? Con un pico, con un ron, con un tequila Fuimos piedras que el viento apartó Fuimos piedras que siempre chocamos Toda de agua en el sol resecó Chino Corra, será que no terminamos En el tren de la ausencia me voy Tu boleto no tiene regreso Lo que tengas de mí yo te lo doy Pero no te devuelvo esos besos ¿Sí o no? Cante conmigo Y no volveré Te lo juro por Dios que me mirás Te lo digo temblando de rabia Y no volveré Y no pararé Hasta ver que mi llanto ha formado Un arroyo de olvido ha negado Donde yo tu recuerdo haré Palmas para Chino por favor Esas canciones me traen Me dan sed No, no se fama no tomamos Pero tomamos un poquito nomás No, esas canciones están Mira Normalmente cuando vamos a Serenata Chino Nos piden canciones de Bueno, de mujer, varones Pero estas canciones que son Que son de corazón Bueno, se agradece Ya No me amenazas No me amenazas Ahí está mi maestro Mi amigo Mi pata Mi broma Mi yuta Le hemos traído también Abrelo Por favor Ahí lo combinamos Esta canción Chino lo va a separar Y tenemos otro contrato Muchas gracias Chinito Se agradece todo el corazón Pura ranchera Como tienen que ser Y corridos mexicanos Para nuestro amigo Chinito Chinito Salud por ti A ver Esta canción No me la he visto por favor Esta canción la he pedido También en el repertorio Y te prometo Chinito Si hay una próxima oportunidad Y si caso no hay otra oportunidad De antemano Tienes mi promesa Nosotros somos Nosotros somos orquesta Somos orquesta fama De Chimbote Y en pandemia Formamos lo que era María Chis Fama Tenemos ya un añito De trabajo Y gracias a Dios Para personas como ustedes Que tienen oídos bondadosos Nos dan trabajito Para nosotros Llevarle música Y esa canción Que me han pedido El tema que me has pedido Tal vez ahorita No te lo vamos a cantar Porque ha faltado Sacar las partituras Pero te la voy a grabar Ojalá que te vaya bonita En un video Te la voy a grabar En un video Y te la voy a cantar Y te la voy a enviar Se lo enviar a tu hija Con pista Perdón A su nera Maribel A su nera Maribel Se la voy a enviar Hemos llegado Esta canción Con mucho cariño Por el amigo chino Yo la canto Esta canción En bolero Pero la he escuchado En ranchera Y me ha encantado No me amenaces Vamos a cantarle No me amenaces No me amenaces Cuando estés decidida A buscar otra vida Pues agarra tu robo Y vete Pero no me amenaces No me amenaces Ya estás grandecita Ya entiendes la vida Ya sabes lo que haces Porque estás Que te vas Que te vas Y 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 no te has ido Y yo estoy Esperando tu amor Esperando tu amor Esperando tu amor Y esperando tu olvida Esta es la María Che Palma para China con cariño Que viva Y que beba Vamos chino No me amenaces No me amenaces Cuando estés decidida A buscar otra vida Pues agarra tu robo Y vete Pero no me amenaces No me amenaces Ya estás grandecita Ya estás grandecita Ya entiendes la vida Ya sabes lo que haces Porque estás Que te vas Y te vas Que te vas Y te vas Que te vas Y te vas Y no te has ido Y yo estoy Esperando tu amor Esperando tu amor Esperando tu amor Y esperando tu olvida Palma para China Nos están mirando Aquí está Vamos a mencionarlo De nuevo por favor Aquí está el papelito Aquí está el papelito Por favor Te preocupes Ya cuando estamos tomados Ya está en quechua Te lo cantamos Esta sorpresa Viene de parte Ahora sí Estamos transmitiendo en medio En la página Por si acaso Esto no es Este No es Esta sorpresa Y serenata Se la dedica Se la dedica Mi amigo chino Tu hija Selena Tolentino Y tu hijo Valentino Por lo cual pedimos Palmas fuertes para ellos Por favor Que se sienta Allí en Italia Un abrazo muy especial Para ellos Aunque en la distancia Y ausencia Siempre vas a estar En mi corazón Te adoro Y te amo Papá chino Dios te dé Mucha vida Para seguir queriéndote Saludos Saludos de parte De Selena Valentino Jackie Edilio Christel Kevin Allí en Italia Palmas fuertes para ellos Por favor Que se sientan Vamos a hacer corridos mexicanos Porque las familias Son mero 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 México Entonces vamos a cantarle Lo que tiene que ser Vamos a bailar Por favor Toda la familia Que están por allá Saquemos la bailar A nuestro amigo A nuestro amigo chino Por favor Primero inicia Con la enamorada De siempre Con su enamorada La enamorada Que soñé Y luego bailarán Toda la familia Por aquí Vamos a hacer una rueda Hagamos Vamos a reventar Los cohetes Si no hay cohetes Reventamos los globos Pero la cosa es que algo hacemos Vamos a bailar Díselo Mariachi En una jaula de oro A su jaula llegó Si usted puede sacarme Con usted Yo me voy Y el pobre gorrioncillo Que ya se enamoró Se posee un manzano Los alhambres rompió Y ahora en esa jaula Vendiente de nuevo Con ahí Se encuentra el gorrioncillo Y el pobre gorrioncillo Todavía la siguió Pa' ver si le cumplea Lo que le prometió La malvada calandria Esto le contestó A usted no lo conozco Ni precesido yo Y triste el gorrioncillo Luego se regresó Se para en un manzano Lloró, lloró, lloró Y ahora en esa jaula Vendiente del balcón Se encuentra el gorrioncillo Llorando Su pasión Yo te voy a cantar Esta canción Yo te voy a dedicar Una canción Tu cable A ver si me devuelves Tu cariño Yo vengo de rezar Una oración A ver si se compone Mi destino Acuérdate que siempre Te adoré No dejes que me pierda En mi pobreza Y a todo lo que tuve Se me fue Si tú también te vas Me lleva a la tristeza No dejes que me muera Por tu amor Si tienes corazón Enséñame y regresa Escúchalo Que tu dicha es tanta Que hasta Dios te adora Dilo Palomita blanca Está mi alma y llora Ay, ay, ay Todos vamos a cantar A ver, a ver Vamos a cantar con toda la familia ¿Quieres escuchar la familia? A ver, a ver A ver, a ver Familia Y al mirar tus lindos ojos Y al mirar tus lindas formas Yo te digo ¡Ay, Chabela! ¡No! ¿Qué se llama Chabela? ¿Qué se llama Chinito? Tiene que decir ¡Ay, Chinito! Claro, pues Se me caen, se me caen ¿Qué han dicho Chabela? De nuevo Vamos a hacerlo con más Y al mirar tus lindos ojos Y al mirar tus lindas formas Yo te digo ¡Ay, Chinito! ¡Chinito! Y al saber que no me quieres Y al saber que me despeza Yo te digo ¡Ay, Chinito! ¡Chinito! Cuando paso caminando Debajo de tu ventana Te echo un grito ¡Ay, Chinito! ¡Chinito! Y al saber que no me quieres Y al saber que me despeza Yo te digo ¡Ay, Chinito! Todos cantamos ¡Ay, Chinito! ¡Chinito! ¡Chinito! ¡Ay, Chinito! ¡Arriba! ¡Ay, Chinito! ¡Ay, Chinito! ¡Ay, Chinito! ¡Ay, Chinito! Y en mi día Y en mi noche Si me sueño Y me despierto Y esta noche Yo te canto Y te digo ¡Ay, Chinito! ¡Arriba! Y al mirar Tus lindos ojos Y al mirar Tu linda forma Yo te digo ¿Ustedes? ¡Ay! ¡Chimito! ¡Ay, chimito! Y al saber que no me quieres, y al saber que me desprecio, yo te digo que... ¡Ay, chimito! Cuando paso caminando debajo de tu ventana, ¿qué chimbrito? ¡Ay, chimito! Y al saber que no me quieres, y al saber que me desprecio, yo te digo que... ¡Ay, chimito! ¡Ay, chimito! ¡Chimito! ¡Chimito! ¡Sigue! Ya en mi día, ya en mi noche, si me sé y me despierto, y esta noche yo te canto, y te digo... ¡Ay, chimito! ¡Tres, uno, por el Sandy King! ¡No! 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 ¡Sí! ¡Palmas fuertes para él, por favor, que se sienta! Ya, vamos a hacer yo no fui, yo no fui, yo no fui, no, después, vamos. Yo no fui para nuestro amigo chinito, díselo así. ¡Vamos! Yo no fui, yo no fui. Arriba, las palmas, las palmas arriba. Sigue, sigue, sigue. ¡Ah, vamos! ¡Ay, ay, ay! Si te vienen a contar cositas malas de mí, mandan todos a volar, y diles que yo no fui. ¡Arriba! Yo te aseguro que yo no fui, son puros cuentos de por ahí, y a ti te dicen que yo lo vi, no me tienes que creer a mí. ¡Arriba! Si te vienen a contar cositas malas de mí, mandan todos a volar, y diles que yo no fui. Todo cantando, a ver. Todos me dicen por ahí, que tienes cara de yo no fui, y a ti te dicen que yo lo vi, no me tienes que creer a mí. Ustedes, ay, mamá, que yo no fui, ustedes, seguro que yo no fui, pero tú me tienes que creer a mí, usted, yo te aseguro que yo lo vi, tú tienes cara de pirulín, que yo te aseguro que yo lo vi, ay, mamá, que yo no fui. ¡Ay, mamá, que yo no fui! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos a hablar con nosotros! ¡Ay, mamá, ¿dónde? ¡Ay, mamá, ¿dónde? Se va el caimán, se va el caimán, se va para Barranquilla, un osito se sentó encima del hormiguero, un osito se sentó encima del hormiguero, y las hormigas le decían que traigan al pelujero. Se va el caimán, se va el caimán, se va el caimán, se va para Barranquilla, un osito se sentó encima del hormiguero, un osito se sentó encima del hormiguero, un osito se sentó encima del hormiguero. Ay, ¿dónde va, don Mitrila, dónde va? ¿Dónde va, conmantón de Manila? Ay, ¿dónde va? Ay, ¿dónde va, don Mitrila, dónde va? ¿Dónde va, conmantón de Manila? Ay, ¿dónde va, muchachito? Después de estos cumpleaños ¿Dónde va, Tolentino? Después de acá, cumpleaños Después de acá, cumpleaños Amaya Batista Amaya, va, hay hombre Que tiene esa niña Que gusta a los hombres Amaya Batista Amaya, va, hay hombre Que tiene esa niña Dale una más Que gusta a los hombres ¡Arriba, arriba! Con mucho cariño por el enemigo chino 3-1 por el santo Vamos a cantar todos A ver, vamos a cantar Ustedes Cumpleaños Fuerte, fuerte que no escucho nada Que deseamos a ti Cumpleaños felices Más fuerte, más fuerte que nos cumpleaños Más fuerte que nos cumpleaños ¿Quiénes escucharlo? ¿Quiénes escuchar ese chorrito más fuerte, por favor? No me queden mal Estamos transmitiendo a mí A ver, familia Ustedes Cumpleaños felices Cumpleaños felices Te deseo tus amigas A zona parchis A zona parchis A zona familia parchis Decir mentir Gracias por familia parchis Te desean tus amigos Mariachis Así era pues Gracias Mi amigo chino Venga por favor Ustedes acá Atrás de la tablita Quédense, quédense 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 Vamos a hacer algo bonito Chinito Arriba alianza Vamos a cantar algo bonito Para el chino Vamos a hacer algo chévere Por favor Con toda la familia Familia por favor Pásen atención Antes de retirarnos Vamos a cantar Un cumpleaños feliz Por favor Haga mi caso Vamos a cantar Todos un cumpleaños feliz Y en cada una De sus voces Mándenle 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 Estamos empezando A las 7 y 10 Son 7 y 20 Ya nos pasamos la hora 7 y 10 7 y 20 7 minutos Ya nos hemos pasado una hora Estamos un día Me denme 10 minutos Pásame la torta Entonces Pásame la torta Para prenderla ¿Vamos a ver vela? ¿Va a ver vela? ¿Va a ver vela? La vela Traeme, traeme rápido Que nos vamos Traeme la torta Vamos a cantar Cumpleaños feliz Vamos a prender Por favor a velita Y apagamos la velita Cantando un cumpleaños feliz Cárguelo por favor La tortita Tráigamelo para acá Traeme la torta Ahí está Prendemos la velita Fósforo Vamos a cantar Cumpleaños feliz Uy Se está peloteando A sus gemelos Igualitos Igualitos No le veo Ninguna diferencia A ver Por el aire Va a ser la cosa A ver A ver si lo pagamos Prendemos Tiene mi hermano gemelo Ah sí Tu hermano gemelo Sí Igualito Los dos simpáticos Pero no está reconocido Ah no está reconocido Vamos a cantar La voz de tres Un cumpleaños feliz Ya cantamos Cumpleaños feliz Y apagamos la velita Mi amigo Venga chino chino Venga chino Venga para apagar la velita Uno Dos Va Cumpleaños Feliz Apájalo para que apague la velita Apaga la velita Cuidado las cejas 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 Y ahorita con todo Menos por las cejas Siempre ya está En las cejas Ahí ahí Papá El chino me vuelo Nada nada No se puede Nada No sopla No quedó Si sopla Si sopla Si sopla Vamos chino Ya se apaga Uy Vamos chino Sopla Vamos chino Vamos Mordida 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 Sopla Ahí está Tres Unas mochinas Y jim 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 Ahora sí Mordida 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 Un Dos Un Mordida Mordida Mordida